Ser corruptos en la calle, él se persigue, no entienden Él pasa por la policía, esconde, esconde y sin tener maría La verdad que te digo, mis palabras te varían Van pegando y van pegando y así desvaría tu mente Que solamente no puede parar Y ahora esta gente solamente va a ver como por lentamente te voy a matar La verdad yo vengo a disparar, mis palabras que vienen a pegar Como la recorrupción, el dinero ahora me vengo a llevar De tu bolsillo, ponete el pillo, saco un lixo, me voy a enrolar Esto es sencillo, sin estribillo, mi raponete, ahora de escuchar La verdad que esto es sencillo, por eso, tan poco tiempo Tan poco tiempo por acá la corrupción estació Entonces acá sabés que vos siempre lo fuiste Entonces sabés que este pibe se escondió Porque tenía miedo que le saquen los papeles Que él se compró, ahí se me fue, quería estructurar Entonces acá sabés que no lo pude lograr Entonces la corrupción es lo que tuviste vos Porque te escapaste a la casa para que no te peguen con la pala Entonces sabés que acá siempre callás Entonces improvisás y a veces te trapás Y quisiste decir algo que no lo entendí Pero igual a improvisar yo te maté Igual aunque acá este no pueda rapear más Te quedes sin aire Porque es corrupto Porque es un político medio puto Entonces sabés... Un político puto ¿Qué es eso? Otro big, dale Lio, tira un big Hijo del mismo Hijo del mismo Ese voto al Pro Tirá uno a vos Dale Me baja la pasta Dale Dale Vamos, quita, dale Guap, 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 guap Guap, 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 guap Guap, 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 guap Guap, 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 guap Entonces sabés que ya estás muerto y para el río te entierro abajo del cemento Porque te voy a hacer una casita ahí abajo del agua para que llores todas las mañanas No sé, estoy flasheando, pero acá sabés que acá sigo rapeando Entonces no me voy a frenar nunca porque acá sabés que te se come todos los narcos No sé, flashea, entonces acá sabés que esto no termina nada de cerca No sé, otra vez, pero igual acá, comprendés No sé, estoy flasheando cualquiera, estoy imaginando cualquier cosa que tiene Y yo, dice así Y los freestyle ahora es en el scrap, yo te lo rayo Mientras tanto te digo que al contrincante callo Por eso te dice que resbalas, no hablés de la pala Que agarrás la cuchuera y se te hace un callo La verdad, esto sube de nivel Porque traigo el rap que no se encuentra una en la que Me hablan a hacer algo abajo del agua y me parece la sirenita Pero él no se llama Ariel Él no lo entiende, yo me vengo a rapear La verdad que entretenido, mi sonido es al rimar Te sientes destruido, te sientes muy concluido Lo que pasa que te topo conmigo, amigo, no va a pasar Es otra ronda, bueno, ahora otro espero Que me pongan enfrente a 30 raperos A 50, pierdo la cuenta A 90, que a todos yo te lo supero Y pedí ayuda, tu lengua es muda Yo traigo rap del bueno y vos rezale a Buda Un aplauso, vieja Tres, dos, uno Muy bueno